Llegamos al último bloque, ¿cómo la está pasando del otro lado? ¿Cómo le fue en la semana? Quiero saber. Me dicen del otro lado, a mí me escriben millones en el Facebook, por favor, les mando un beso grande, grande, grande a todos. Repiten, digamos, se nota que lo ven, porque repiten todo lo que hablo en los bloques, así que les mando un beso a toda la gente que nos sigue. ¿Cómo, perdón? Ah, la Feria de Libros, sí, se lo iba a comentar, un éxito, ¿verdad? Sí, sí, vi que hubo mucha repercusión, éxito. ¿Qué hubo disfraces también? De los así, superhéroes, cómic. Ay, me encanta. Y vos Facundo, mi camarógrafo, él hace el personaje. ¿Cuál te toca, vos? ¿Otra? Un videojuego, era esta vez. Pero antes, ¿qué es lo que hacían? Digamos, yo vi superhéroes, cómic. Ah, mira qué bueno. Pero obviamente había muchas opciones en la Feria de Libros, ¿no? La verdad fue un éxito realmente. ¿Se hizo un corte de cinta, puede ser? ¿Por qué el corte de cinta es lo que no...? Ah, por los 10 años, por favor, la década, la Feria de Libros. Siempre son éxitos las Ferias de Libros. Así que, bueno, todo. Muchísima gente vino. Me encantaría que vengas a hablar y no esté como... ¿Qué dices? No te escucho, del otro lado, vení. Bueno. Tengo el camarógrafo que tiene buena onda, encima tira muchas palabras divinas, que de Doma Moro a la Suiza y ustedes también se podrían, pero no entienden. Y entonces, entonces ustedes dicen del otro lado, ¿y esta qué le pasa? ¿Qué habla? Sería ella sola. No, no, en que en realidad él habla del otro lado y le exijo hace mucho tiempo un micrófono. Y no sé por qué no va a poner el micrófono, porque lo mismo estás hablando. O sea, no entiendo. Decía que fue un éxito, así que felicitaciones a toda la gente organizadora de... ¿Nosotros estuvimos cubriendo ahí? Digo, ¿Promedios? ¿Promedios no? Vos, Facu. Ah, míralo, Facu. Se cortó solo. Ah, bien, bien. Mandamos un saludo a la gente de Subsecretaria de Cultura a Juan Levisamón. Claro, es... Fue piola Juan Levisamón. Le mando un beso grande. Daniel Roldán, también, que es director. Y, bueno, y obviamente el gobernador. Yo le mando a Zamora. Estuve Luis, vice. ¿Y estuvo? ¿Estuvo Gerardo? Ah, estuvo. Ah, Gerardo. Ay, era el amigo. Gerardo, ahora te llamo. Norma también estuvo. Ay, nuestros oficiantes estuvieron. Los saludamos. Entonces, ay, hay notas también. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, en otra oportunidad lo pasamos. Pero la idea sería que yo les haga la nota, no que salga una nota por cualquier persona. Claro. Ah, ellos solo salen. Bueno, pero igual los saludamos. Felicitaciones por el éxito en la Feria del Libro, que fue en el nodo tecnológico. No. Y la doy con el nodo. Fue en el fórum. No. Se mezcla todo. Todo. Y aprovecho porque se me viene todo así, todas las salas de eventos. Y hay muchos grupos, bandas que están cumpliendo. Desde que yo cumplí años, ay, empieza a criticar. Desde que yo cumplí años, cumplen años todos. No, mentira. Bueno, los saludamos a Dani Hoyos, creo que hace ahora en el fórum, sus años, sus 10 años como solista. Bambolé. El grupo Bambolé también. También hace años, pero no sé cuántos. Así que los saludamos a los chicos. Toda la mer, se dice, en el teatro, ¿no? Todo el éxito para ellos, que llenan el fórum, que llenan los bailes, que llenan todo. Alejandro Bellis también festejó su cumpleaños. Y hablo de muchos santiagueños. Y hablo de lo súper popular, de esto, súper popular, que nos acompaña en nuestro corazón, en nuestra sangre, como el folclore. ¿Les parece que disfrutamos de estos artistas santiagueños? Vamos. Señoras y señores, estimados amigos públicos de Santiago del Estero, en este prestigioso canal, el 14 de TIC, en el programa Morena TV de Morena Cumbia, los presentamos al artista de la gente, el más querido de los santiagueños, con ustedes, ¡Col Guarachero! ¡Llegó Col Guarachero, furor! ¡Col! ¡Col Guarachero, furor! ¡Col Guarachero, furor! ¡Arriba a todos! ¡Dicen! ¡Eso! ¡El más grande de Santiago! ¡Col! Esta bonita Guarachero, aquí les quiero cantar, Acompaño conmigo y guirón, salgan todos a bailar, todo el mundo me conoce, yo canto en la peatonal, alegrando a todos Santiago, siempre me sabe gritar. ¡Col! 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 Arriba Santiago, para los amigos de Buenos Aires y Mar del Plata con cariño que son guaracheros, cante maestro, cante. Esa bonita guaracha, aquí les quiero cantar, acompañó con mi güiro, salgan todos a bailar, todo el mundo me conoce, yo canto en la fiatonal, alegrando a todos Santiago, siempre me sabe gritar. Con el guarachero, con el guarachero, con el original. Con el guarachero, con el guarachero, con el original. De la mano de Adrián Vázquez, el artista más querido. El más grande de Santiago, eso, para los amigos de Per, más con cariño. Con el guarachero, con el guarachero, con el original. Eso, homenaje de San Carlos para Col Guarachero. Gracias por tanto, San Carlos. Suena y dice... ¡Eso! Desde la madre de ciudades, para todo el país. Gol guarachero. Un homenaje de San Carlos. ¡Eso! ¡Mueva, mueva! Soy santiagueño del barrio, soy el pueblo de la guaracha, que es de ahí donde vengo yo. Soy el pueblo de la gente, yo lo tengo muy presente, nunca yo me olvidaré. Aunque he sufrido mucho, siempre llevo la alegría, tengo un corazón para dar. En la calle me preparé, como un vendedor ambulante, una cosa te diré. Coco, ese soy yo. Coco, ese soy yo. Coco, ese soy yo. Coco, Guarachero soy yo Coco, ese soy yo Coco, Guarachero soy yo Coco, ese soy yo Coco, Guarachero soy yo ¡Eso! Gracias por tanto, Jean Carlos En nombre de toda la familia Antonio De la familia de Col Guarachero, gracias Gracias por cumplirme el sueño Ábreme la puerta Que vengo tocando Oportunidades Me están esperando Ábreme la puerta Que vengo tocando Oportunidades Me están esperando Coco, ese soy yo Coco, Guarachero soy yo 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 Arriba Santiago A los amigos de Suncho Corral con cariño Para Amigo el Turco y la gente del Bonumental Soy el pueblo de la gente Yo lo tengo muy presente Nunca yo me olvidaré Aunque he sufrido Aunque he sufrido mucho Siempre llevo la alegría Tengo un corazón para dar En la calle me preparé Como un pederambulante Una cosa te diré Coco, ese soy yo Coco, Guarachero soy yo 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 Lo decía, lo presentaba recién Porque era como sorpresa Por eso no había dicho todavía El nombre del artista Este artista popular Que la verdad para mí Cumplió su sueño Y yo lo veo desde que yo tengo No sé, tengo 10 años Y lo recuerdo con su huiro En las calles cantando Esas canciones tan populares Nuestra santiagueña Al fin, por fin Nos dio un espacio Bienvenido Coco Bienvenido a nuestro programa Me encantó Recién estuvimos cantando Algunos clásicos Bienvenido Bienvenido, sí, gracias Gracias, Morena Gracias por invitarme Aquí a cantar Contenta, yo recontenta Te estuve escuchando En la radio popular Hace unos días, puede ser Sí, así nos dimos Están en la radio popular Saludamos al amigo Alfredo Díaz Juanma, ¿cómo está Juan Manuel? Juan Manuel era Mi compañero en co-conducción En otro canal ¿Cómo estás, More querida? Bueno, un placer Saludarte a vos A todo tu gran equipo De trabajo Sí, bueno, tuve Tuve el placer De poder acompañarte En lo que fue un ciclo Éxito Y obviamente que los éxitos Siguen para vos Y bueno, gracias por Por la invitación Junto a Cole Guarachero Para poder estar en tu programa Que sabemos que es una vitrina Muy importante Porque lo ve mucha gente Además, no solo eso Sino que el único lugar Que le faltaba estar a Cole Era acá Entonces yo digo ¿Será caro? ¿Cómo viene la mano? No sé cómo puedo hacer Para traerlo Porque vi que anduvieron de gira Anduvieron por Buenos Aires Por toda la capital ¿Por Latino 11? Sí Por todos los lugares El Templo de la Guaracha, ¿no? Exactamente Bueno, el Templo de la Guaracha Después también Estuvimos por lo que fue El patio santiagueño También estuvimos Por lo que fue Tornado Bailable Así que bueno Fue una gira muy linda Y bueno Si bien es cierto Uno sabe lo que significa Para la música de Santiago Pero bueno Yo que lo acompañaba En mi primera gira Mi debut con él Fue Buenos Aires Y mira Creo que si le sacaron 500 fotos Creo que me quedo corto El cariño de la gente Hacia Omar Demorábamos más Esperarlo a él Que la gente termine Con las fotos Que los 40 minutos Que teníamos de show Es que lo vimos recién También cuando llegó A nuestro programa Todo mi staff Estaba así Ya sacaba fotos con él Porque él es un personaje Hasta lo vi con Gerardo Zamora En su oficina Lo recibió gentilmente Por favor Contame ¿Qué se siente Recibir tanto cariño Y afecto Del pueblo santiagueño No solo santiagueño Porque nos contabas Que estabas por Buenos Aires También Sí Me he ido bien De 10 Me he andado Por todos lados También Ahí en Ahí en Buenos Aires Y también te vi en Municipalidad ¿Puede ser En patio de Municipalidad? Lo que fue La semana De Santiago Bueno también Siempre está La invitación Hacia él Así que bueno Fue un día muy lindo Donde los turistas De Santiago Estuvieron presentes Y bueno casualmente Lo que vos nombrabas More Respecto a lo que es El gobernador De la provincia Que lo quiere un montón Que además Se portó muy bien También además Con Omar Antonio Bueno además También es uno De los seguidores Que tiene Él es seguidor Yo creo que El doctor Gerardo Zamora Él quiere ser cantante Es más Ha cantado un par de veces Creo que con Los chicos de Atamiski De La Sacha Guitaza ¿Es verdad? Sí Del Pidio Me parece que lo escuché Cantar ahí Al doctor Gerardo Zamora Y yo creo que Él quisiera ser cantante Porque yo me acuerdo Que le digo Una vez en el EV11 De ser en el año 2013 Le digo Doctor Doctor yo soy su fan Le digo al revés Porque yo entraba A cantar el EV11 Y él salía de una nota Entonces le digo Doctor yo soy su fan No, no, yo soy tu fan O sea al revés Él me parece que Interiormente Quiere ser cantante Ya sería completo ¿No? Decime Juan Manuel ¿Y cómo es trabajar En esta banda? ¿Cuál ha sido La iniciativa? ¿Quién comenzó Por subir A Omar A un escenario? Bueno, mira Particularmente Omar Antonio Tiene una familia Maravillosa Que es su columna Vertebral Que le da el apoyo De todos los días Porque todos sabemos Conocemos la historia Que fue un artista Callejero Y hoy en día Bueno Que va recorriendo Los distintos escenarios Bueno También ya a nivel nacional Y también Dar un agradecimiento Porque así como lo escuchaste En una de las canciones El artista Uno de los más grosos Que tiene la movida Tropical Como es Jean Carlos Lo apadrinó Bueno, ya dentro de pocos días Va a estar su material discográfico Así que vaya Un abrazo enorme Para este señor Que bueno Que realmente Uno tiene palabras de elogio Agradecimiento Y lo que hizo Lo hace más grande De lo que es Así es Así es Eso también Mira, vi tantas cosas De Coen Tan poco tiempo Desde que armó su banda Vi el debut En un boliche ¿En dónde debutó él? Bueno Lo que fue Fue en autopista Estuvo haciendo Su debut Y bueno También la gente También con permiso More querida Co tiene su banda Nada más que bueno Hubo Porque hay por ejemplo Uno de los muchachos Es profesor Da clase en otra ciudad Y los días de semana Se complican Y bueno Digo la casualidad Acá en el día de grabación Que no pudieron venir Así que vaya El saludo muy grande Porque la banda de Co Se llama Los Originales Es Co El Coel Guarachero Y Los Originales Que para todos los chicos Que son excelentes músicos Vaya un cariño enorme Sí justamente Mientras hablamos Estamos pasando las imágenes De lo que es Co En el escenario Su recorrido Y todas sus visitas ¿No? Con toda esa gente Acompaña también Digo Te acompaña Adrián A ver ¿Quién es Adrián? Adrián Vázquez Y Adrián Vázquez Es uno de los pioneros De las radios De Radio Positiva Que la verdad Fue un éxito Siempre esa radio La más escuchada Estaban todos los artistas También se iban todos A visitar Radio Positiva Y yo obviamente Era una seguidora De esa radio Y soñaba seguramente Con ser locutora De esa radio Capaz que habría ido También a hablar No recuerdo bien Creo que sí ¿No? Sí Sí, mira lo que son Las cosas La vuelta de la vida Y después de tanto tiempo Venimos a encontrarnos Obviamente que hay un afecto Entre mi papá Que se dedicaba al sonido Y todo eso Con Adrián Vázquez Y toda la familia ¿No? Y ahora con Co En los escenarios Yo me encantaría La verdad Seguir hablando Seguir contando Anécdotas de ustedes Pero ya los escuché Cantar unos clásicos Y quiero Seguir escuchando ¿Son canciones propias? ¿Son canciones clásicas Que eligieron hacer? Propias Propias Autoría Que hay una de autoría ¿De quién es de autoría? Tres de propia autoría Es adelanto de disco Sí ¿Cuándo tienen planeado salir? Y bueno Yo calculo Que debe estar rondando Veinte días Aproximadamente ¿Por qué? Porque obviamente Que no solamente Es la voz del artista Sino que también Todos los que son Los instrumentos De los músicos Masterización Y todo lo demás Que demanda Demando unos días Así que bueno More como decías Hay un equipo de trabajo Muy grande Así como saludabas a Miriam Bueno Adrián Vázquez No solamente manager Sino que también Es el que está a cargo Del sonido Acá lo tenemos a Dani Está también por acá Claudio Al amigo Tatón Que son nuestros Los plomos Los asistentes Que bueno Que también Es el trabajo silencioso Que tienen los chicos Pero que es algo muy importante Así que te robo estos segundos Para Porque si no después Me van a hacer Tidón de oreja Porque son personas Fundamentales en el grupo Todo complementa Para que ese show Sea maravilloso Yo lo vi Y bueno Y los vemos en las imágenes También ahora Que vamos charlando Bueno Nosotros chicos Nos despedimos Yo quiero seguir Escuchándolo Fue un placer Tenerte Fue un placer Todos los éxitos Además un caballero Voy a contar así Algo rapidito Detrás de cámara Hablábamos con Miriam Que no nos vemos Hace muchos años En el secundario Y yo Y ella me decía Ay te acuerdas Que eras bien gordito Yo digo No era gordita Era horrible Era fea Horrible Era yo Era muy fea Era de flequillo Fea Así de todo Y él dice No, no, no Por favor Ella no es fea Ah Rey caballero Por favor Así deben ser todos Gracias chicos Por la visita Ah, un número De contrataciones Bueno, a ver Si me da permiso De sacar acá el celular Redes sociales Sí, bueno En las redes sociales En todas las redes sociales Como O Marco Antonio Que son las páginas Que ustedes pueden seguir Obviamente a este gran artista El más querido Como digo yo Por la comunidad De Santiago del Estero Bueno, acá tengo El número de contrataciones Que es 385-402-7104 Me encanta Me encanta Ya salió en todo momento Para contratarlo Ya llega fin de año Llega los brindis Carnaval Y lo tenemos que tener Obviamente Este artista popular Que ya Pisa los escenarios Ya lleva toda su música Su popularidad Y sobre todo Su sueño cumplido En el escenario Y hoy lo tenemos acá Nosotros En nuestro programa Para todos ustedes Nuestro programa fue La verdad El de hoy Fantástico Arrancamos con los palmeras Que los cantaban En su equipo de fútbol De Santa Fe Después hablamos Del otro popular También divino Cristian Castro Después fuimos con Agostini Que se hace fin En Santiago Y ahora nos despedimos Con esta estrella nuestra Bien santiagueña Nuestro artista popular Quien es el Quien es el Co el Guarachero Nosotros nos despedimos Gracias gobierno de la provincia Municipalidad de la capital Canal 14 de TIT Promedio Gracias por acompañarme Sonido Príncipe Cejas Saludos a todas las familias Bendiciones a todas las familias Sean felices Nos despedimos con él Vamos a cantar Y a bailar Con Co el Guarachero Chao Amigas y amigos En esta jornada De Morena TV Desde Santiago Trestero Para todo el país La voz de Omar Antonio La voz de Col Guarachero Él también le canta Al amor Para ustedes y nosotros Esto se llama Niña mía Vamos nomás Eso Para todas las mujeres Bellas del país Con más amor que nunca Co el Guarachero Gracias por todo More querida Tiene los ojos celestes La mirada que sueño Amas las cosas que amo Por eso te quiero Tienes tu cuerpo perfecto Y te mura en la cara Si ella se acerca a mí Solo quiero amarla Dice Hoy niña mía Hoy niña mía Te amaré Hoy niña mía Hoy niña mía Que bien Hoy niña mía Hoy niña mía Te amaré Hoy niña mía Hoy niña mía Que bien El artista de la gente Patrimonio de todos los santiagueños Col Guarachero Y los originales Para Claudia Díaz de Kibili Grande entre los grandes Tiene los ojos celestes Tiene los ojos celestes La mirada que sueño Amas la mirada que sueño Amas las cosas que amo Por eso te quiero Tienes tu cuerpo perfecto Y te mura en la cara Si ella se acerca a mí Solo quiero amar Lo cantan ustedes Hoy niña mía Hoy niña mía Te amaré Que se escuchen Hoy niña mía Hoy niña mía Que bien Para la gente de Buenos Aires Y Mar de Plata Con mucho cariño Gracias Morena TV Por la invitación El artista de la gente El más querido Por los santiagueños Col Guarachero Y los originales Los queremos muchos Y hasta cualquier momento Gracias Aguante la guaracha Aguante Co Aguante Morena TV Vamos todos a bailar Vamos a evitar las estenas Suena piano y acordeón Esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile Llevo el ritmo en la sangre Llevo en todo el calor Soy morena cumbia Y amor Yo soy morena Yo soy la cumbia Cuando yo canto La noche es este día Yo soy morena Yo soy la cumbia Ni reina ni diosa Soy mujer sabrosa Yo soy morena Yo soy la cumbia Cuando yo canto La noche es este día Yo soy morena Yo soy la cumbia Ni reina ni diosa Soy mujer sabrosa ¡Suscríbete al canal!